Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte 22 minutos ya sobre las 10 de la mañana en esta jornada de jueves Ya saben que esta semana con motivo de las vacaciones del señor Juanfra Rodríguez Este programa de Buena Mañana cambia, cambia ligeramente Cambia en cuanto a contenidos Seguimos con la música y seguimos también con las noticias de actualidad Betancuria ha venido a visitarnos Lo ha hecho a través de su primer teniente alcalde Enrique Cerdeña Bienvenido, buenos días Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos ¿Cómo está la villa? Encantado de acompañarlo y la villa está esta mañana preciosa Muy tranquilita, un poquito nublado hoy Ayer hacía más calor Pero la verdad que la mañana siempre empieza fresquita Pero bien Bueno, hicimos un programa allí ahora un mes Y fue absolutamente idílico Y esa tranquilidad que transmite Betancuria Sin embargo, la actividad del ayuntamiento Está a pleno motor Ustedes acaban de finalizar ese simposio de escultura Que parece que ha atraído a muchos visitantes Sí, la verdad que este es el segundo simposio que hacemos internacional La verdad que cada vez se va teniendo una aceptación mayor Y bueno, yo creo que el tema, en esta experiencia tan buena Que hemos tenido estos 15 días que han trabajado los escultores Pues la idea es seguir el próximo año mejorando y siguiendo en esa línea Porque es un evento que se hace en la calle En la calle, en la calle Es decir, se puede ver, como aquí en Puerto del Rosario Se puede hacer un seguimiento de las obras Esa es la intención que hemos tenido siempre Pues es dinamizar Un poco, pues bueno, el turista, el visitante La propia gente que vive en la zona Pues vea cómo se hace una escultura Y pueden hablar con los escultores en situ Puedan cualquier duda que tengan Porque muchas veces las esculturas son artísticas Hay veces que nos cuesta a mucha gente identificar Y la verdad que es una manera muy bonita de acercarse al arte En este punto, este vecino Que es impulsor, estamos hablando de nuestro escultor majorero De Cubas Entiendo que es un papel también fundamental A la hora de la organización junto con ustedes Es fundamental, fundamental Cubas es un poco el alma de este simposio Desde el principio, un poco la relación que él tiene con Betancurio Siempre ha sido muy buena Y él, pues bueno, por historia y demás Pues él entendía que Betancurio a él le gustaría Y nosotros, pues parte del ayuntamiento Pues hemos apoyado esa iniciativa Y por supuesto, él es parte de este simposio Y es una... La idea un poco, pues es transmitir también, ¿no? Que tenemos, pues en Fuerteventura Esos maravillosos escultores Y que los tenemos que tener, pues bueno Ahí, en el alero, ¿no? Como suele decir Y que ellos, pues bueno Pues también, pues participen en la organización De esos propios simposios Enrique, luego, estas obras ¿Cuál es su uso? El uso siempre Nosotros desde el primer momento Lo hemos tenido muy claro O sea, siempre hacemos tres obras Siempre todos los años vamos Trayendo distintos escultores Un poco a propuesta también de Cubas, ¿no? Él es un poco quien Un poco se mueve en ese En ese mundo Y la idea es, pues bueno Pues poner una en Betancuria Una en Valle Centinés Y otra en Valle Centinés Y otra en Valle Centinés Siempre es la idea Siempre hemos buscado también Un poco las referencias, ¿no? Por ejemplo, este año Pues en La Peña Pues la idea es Pues poner una señora Que está rezando el rosario Un poco eso es un poco Lo que Cuba, pues bueno Planteó en su momento En Betancuria Es más artística Es Betancuria Donde, pues la estás mirando Desde arriba, ¿no? Como es el casco antiguo Y Valle Centinés Pues un poco Lo hemos vinculado A la agricultura Lo que hace Esta chica La escultora La guaraniana Sí Pues lo que hace Es un grano Es un grano que está Un grano de trigo Que está en su Abriéndose, ¿no? Es un poco, pues La parte artística Que ella, pues Pues ha desarrollado La verdad que Muy bien Encantados, ¿no? Y esa es la idea La idea es repartir Esa parte Para mí es cultura, ¿no? Todo este arte Y que a lo largo Del municipio Pues estén reflejados Todo ese trabajo Y todo ese simposio Bueno, pues ahí está No solamente una actividad Lúdica Turística Una actividad que promociona Pues darse un paseo Conocer el trabajo Se puede hablar perfectamente Con los escultores Y una actividad Que va decorando Ornamentando poco a poco Todos los pueblos Y una cosa Y las piedras Del municipio de Betancuria También Es un grabo Una especie de granito Que es de Betancuria Utilizamos Lo tenemos allí Bueno, de las antiguas canteras Y utilizamos esa piedra Que ya está Que ya se La tenemos Está en un sitio Que está copiada Pues bueno La utilizamos Para darle un uso Pues en este caso Artístico Estamos viendo imágenes Son unas obras Que cualquiera de nosotros Puede subir a Betancuria A visitar Y que además Es habitual También encontrarse por allí Con su escultor Con Cubás Y que nos hubiera gustado Hablar con él Esta mañana Y no está disponible En este momento Pero también Para que nos cuente Porque sabemos Que es un apasionado Y tiene un proyecto Que nos contaba En Betancuria Enrique Que sería Que la isla En lugar de torretas Y ahora que hablamos Tanto de De estos elementos Que tenemos En nuestro paisaje Pues fueran precisamente Grandes obras La verdad que sí Cubás siempre Está pues bueno Maquinando Como decimos la palabra Como un escultor Y la verdad que Tiene un proyecto Él siempre nos ha hablado Ese proyecto De la villa De Betancuria La Vega Ese esculto escultórico Por el barranco Hacia abajo La verdad que Son proyectos muy bonitos Pero Muy costosos Muy costosos Y también ambientalmente Pues bueno La valoración Está dentro de un parque rural Tenemos unas condiciones Que tenemos que cuidar mucho Pero bueno La verdad que el proyecto Es un proyecto Que de futuro Pues no No es una mala idea Yo creo que Le daría también Pues bueno Un poquito más De vista Y de aliciente A lo que es Todo ese barranco Y lo que es Pues a toda esa gente Que siempre va caminando O sea Que Betancuria No solamente Betancuria La gente pues Salen de Betancuria Van caminando las Peñitas Van a pegar Río Palma La verdad que el barranco Pues se ha convertido Realmente No en el camino de la Peña Solo Sino durante todo el año Pues hay visitantes Que hacen todo Bueno Que disfrutan De ese paisaje maravilloso Parque rural En zona protegida Una zona que ustedes Están intentando Dedicar mucho A esa parte A no perder paisaje Y sin embargo Parra Medina Que es un tema Que hablamos muy habitualmente Enrique Es una competencia Del Cabildo Insular De Fuerteventura Pero es cierto Que es habitual Que los vecinos Denuncien Mediante fotografías De cómo Cómo el Cabildo Ha podido dejar Que Parra Medina Se convierta en esto Además Es una zona recreativa Es una zona de merendero Es una zona que invita A las familias A participar Y aquello cada día Es absolutamente Más desolador La verdad que sí Yo la verdad que ayer Estos días He visto una información Una noticia Que el Cabildo Fuerteventura Pues bueno Creo que va a tener Una inversión Para zonas Para mejorar Zonas ambientales Y demás Y entre ellas Hasta Betancuria Betancuria Sobre todo La parte del Pinar La verdad que me alegro Me alegro Que Que se empiecen A poner las pilas Un poco Con este tema Y que Y que un poco Porque se mejore La zona La verdad que Se ha ido deteriorando De tal manera Es verdad también Que hay que decir las cosas El problema también Es el No llueve El agua Estamos en una isla Donde seguimos teniendo Los mismos problemas Que teníamos hace un año Y los seguimos teniendo Aunque bueno Aunque ahora no salen Tanto los medios de comunicación Pero en Betancuria El fin de semana Pues no había agua Lo que es Ni en Valle Sentinel Ni en La Vega Vamos a ver Seguimos con esos problemas Pues imagínate El problema que podemos tener La gente que se dedica A la agricultura Y en este caso Como no llueve El pinar El palmeral Que está Todo lo que está En la zona de Betancuria El parque rural Se está secando Se está secando Y es una tristeza Pero aquello tenía Un sistema de río No ¿O no? No Tenía algo pequeño Creo Pero simplemente Creo que A lo que han plantado Nuevo A lo que se ha plantado Nuevo Pero es muy poco Es verdad que a lo mejor Es complejo Poner un sistema Lo ideal es que lloviera Pero yo creo Que esto es lo complicado Pero sí que es verdad Que habrá que buscar Una solución Yo creo que Pasó hasta los técnicos Y para eso están Los especialistas Que son los que tienen Que verse puestos Y ponerse A intentar solucionar Estos problemas Yo lo digo Por ejemplo Esta semana Se ha caído una palmera En Villa de Río Palma Una palmera Que puede tener 150 años Una pena tremenda Que esa palmera Se haya caído Es verdad Que si la miras Están enfermas O sea El problema No es solamente Que no llueve Sino que tenemos Un palmeral Que para mí Es un patrimonio Un patrimonio De todos los majoreros Y de toda la isla Y que no lo estamos Manteniendo O sea No lo estamos Manteniendo Nosotros por parte Del ayuntamiento Llevamos años Diciendo que se hagan Los estudios Que se han hecho En Lanzarote En Las Palmas En Tenerife En todos Se ha hecho un estudio De cómo está el palmeral En la isla Fuerteventura Que está enfermo Evidentemente No se falta Si no No se falta Tener En cualquier municipio En cualquier municipio Va en la osmira Y están enfermos Y eso es un verdadero problema Y estamos perdiendo Nuestro patrimonio Nuestro patrimonio Nosotros sí que Por ejemplo Nosotros en Betancur Ahora tenemos Tenemos Bueno Hemos hecho Varias La mesa Que hemos tenido De contratación Esta semana Y hemos sacado Una partida Para Para limpiar Todas las palmeras Que están En el casco Sobre todo Por el tema De seguridad Seguridad Porque es un problema Están enferma Y una palmera Cuando la ves Se caerá Entonces Cuando es muy complicado Entonces la idea Pues todo lo que está En el casco Toda la zona Donde pasa la gente Pues se van a Son unas 150 palmeras Pues se van a Podar Se van a Se van a tratar Se van a tratar Y se van Y la intención Es descubrir Cuáles son las que están enfermas Y cuáles Lo son Y eso es un poco Pues incluso La idea también Es utilizar Todo ese material Que salga Pues convertirlo En Para no trasladarlo Al vertedero Pues en compo Esa es una de las ideas Que el Ayuntamiento De Betancuría Pues estamos trabajando Y la tenemos pues ya Prácticamente La hemos sacado A licitación y demás Pero sí que es una Yo personalmente La verdad que me duele Me duele de ver Todo ese palmeral Que realmente Más que agua Es que están enfermos Están enfermos Y el agua Juega Juega en contra El no llover De hecho Ustedes están muy comprometidos Insisto Con la Con la educación También ambiental Veíamos como A través De la empresa Urbacer Van a Fomentar Pues por ejemplo El biodiesel Con los aceites domésticos En los más pequeños De la casa Nosotros tenemos un contrato Con esta empresa Que nos retira Lo que son los aceites Los aceites Comestibles Y entonces Pues bueno Dentro de esos contratos Pues tenemos Esa parte educativa De llevarlo a los colegios Entonces pues estos días Pues han estado Pues una técnica De urbacer Pues en los colegios Pues explicándole a los niños Qué es lo que se podría hacer Con esos aceites Y una de ellas Pues bueno Es convertirlas En esos combustibles Que son pues los biodiesel Y demás Bueno me imagino Los niños maravillados Con esta casi magia Este milagro La verdad que es algo Que a lo mejor Pues nadie se lo cuenta A un niño Ni un padre Muchos de los padres Pues bueno Yo que tengo mis hijos Pues tampoco Este tipo de cosas Las ves más En las redes sociales Y demás Porque alguien te lo explique Yo creo que es una manera También de ir abriendo Esa mente Desde pequeñito Los posibles O sea Dónde se puede Pues vincular Ese tipo de aceite Ese residuo Que se le puede dar Otra vida distinta Y encima ecológica ¿Cuántos alumnos Tienen actualmente En Betancuria? En Betancuria Habrán unos Catorce o quince Aproximadamente Y en el valle Hay unos veinte Bueno Pero siempre Todas estas actividades Siempre estamos Incluso con la parte de residuos Nosotros entendemos Que es fundamental 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 El tener a los niños informados Porque eso abre Pues un poco la mente Y ver ellos Que hay otro tipo de Y que se queden en Betancuria Que no se vayan Del municipio Que echen raíces También allí Y que disfruten Bueno pues De toda esa naturaleza Además Denunciaban ustedes En las redes sociales Que después del gasto Y la inversión En una mejora De la señalítica Aparecía Sobre todo Para la peligrosidad En las playas En aguas verdes Y etcétera Donde Algunos Los que vivimos En Fuerteventura Sabemos Cómo es esa zona Pero muchos turistas La visitan Pensando que aquellos charcos Son una piscina Y para nada ¿No? En absoluto La verdad que ahí Ahí sí que es verdad Que además Incluso fue una cartelería Que conjuntamente Con Emergencias Del Cabildo Enzuelo de Fuerteventura Agradecer esa colaboración Pues llevamos dos años Intentando Sobre todo porque El turista Pues anda por toda la isla E incluso Se iban hasta Juy Y por esa zona Y los coches ahí Se iban con coches De alquiler Que no eran coches Todo terreno Y teníamos unos problemas Terribles Entonces pues al final La idea era pues Poner una cartelería Donde no solamente Informar al turista Y al que va a visitar Esa zona Sino que también Pues toda esa parte De los nombres De los nombres Que hay en esa zona Para que no se pierdan Pues son nombres Muy bonitos Y que la gente En un momento dado Cuando hay una emergencia Sabe exactamente Donde está La sorpresa nuestra Que es verdad Que yo tengo que decir Que desde el primer día Nosotros hemos colocado Los carteles Y desde el primer día Pues ya Le daban con el coche Hacia atrás Y nos tomamos el cartel Y nosotros lo colocamos Llevamos un mes Jugando al perro y al gato Se los llevamos colocando Pero se ve que se cansaron Y lo que han hecho después Pues con la motosierra Nos han talado Los han talado directamente Nosotros vamos a seguir ¿Pero cuál es el objetivo? El objetivo pues no lo sé Yo creo que es un poco Gente siempre se Sabes que no tiene Pues bueno Un poco Es dinero público Por supuesto Es la seguridad de todos En fin Es que incluso Los que lo están talando Lo están pagando Lo están pagando Claro, por supuesto Porque es dinero de todos Entonces esto es como Pegarse un tiro en el pie Es dinero público Y la verdad que es un tema Que nosotros no lo entendemos Porque la idea Es informar O sea Ahí no hay otra Esos carteles no prohíben Y no hacen nada Sino informar A la gente que va a la zona De que son carreteras de tierra Que hay que ir despacio O sea Por la seguridad Y un poco Pues en esa línea Así que es verdad Que también Pues tengo que comentar También que Nosotros en la playa del valle En la playa del valle Tenemos unos contenedores Para el tema De los residuos marinos También tengo que decir Que lo hemos retirado Esta semana Volveremos con el tipo Porque al final Nos lo terminan llenando Nos lo terminan llenando De basura De basura De gente que va a la playa Y tienen su cartelería Donde decimos Que es para residuos marinos No es para Echar ¿Hay alguna alternativa? Es decir ¿Hay otro tipo de contenedores Para que puedan tirar la basura? Sí, sí O sea que no es por falta De contenedores Claro No es por falta de contenedores Los tenemos alejados A otros sitios Porque claro El tema de la basura Pues trae distintos roedores Y demás Eso es exclusivamente Para los residuos marinos Y al final Pues lo tenemos que retirar A ver si Y volveremos otra vez A ponerlo Y buscaremos la manera Porque la conciación Es importante No porque tiene su cartelería La gente ve la cartelería Que pone que son residuos marinos No es basura Basura Pero bueno Yo creo que hay que seguir Tenemos que seguir Trabajando Y no nos podemos Echar atrás en estas cosas Sabemos que hay gente Que no le gusta respetar Ese tipo de iniciativas Pero bueno Hay que seguir luchando Bueno Pediríamos a todos Que no Desaprovechen El gasto Del dinero público Así Porque la cartelería Hay que ponerla otra vez Con lo cual El gasto se duplica Etcétera Tener un poco De conciencia ciudadana En este caso Bueno Habíamos hablado A lo largo De las últimas semanas Sobre esa colaboración Por parte de Jessica De León Hacia Betancuria Y bueno Parece que ahora También Fernando Clavijo Se va a reunir Con los municipios Más pequeños De Canarias En los que Entiendo que ustedes También están Y se está hablando De premiar También El hecho De que hayan sido Condecorados Galardonados Con el pueblo Más bonito De España Estas son diferentes Fuentes de financiación Que ustedes intentan Reunir Para que ese presupuesto De menos de 2 millones De euros Alcance a las necesidades De todos los vecinos Sí Nosotros tenemos Una reunión Creo que es El 14 En Tenerife Para los municipios De menos de 10.000 habitantes Entre ellos Estamos Betancuria Que es el único Que hay en Fuerteventura Y un poco Pues la idea Me imagino Que va en esa línea Nosotros la información Que tenemos Me imagino Que nos la presentarán En ese momento Sí Bueno Nosotros encantadísimo Que intenten Que nos echen Pues bueno Una mano En intentar mejorar Mejorar Betancuria Es mejorar Fuerteventura Esa es la idea Que desde el Ayuntamiento De Betancuria Siempre tenemos Muy claro Porque Betancuria Recibe todo el turismo Cultural y demás Y es un turismo Distinto Al de Sol y Playa Entonces pues bueno Pues somos parte De Fuerteventura Y en esa línea Seguimos trabajando Hoy mismo Pues bueno Hoy mismo Los compromisos Que teníamos Con la Consejería De Turismo Jessica León Ha llegado al Ayuntamiento Para que presentemos Ya pues los proyectos Esos 100 y 100 100.000 euros De capital histórico Y 100.000 euros Por el metro de España Esta mañana Pues la técnica Me ha informado Que nos ha llegado Ya la documentación Pero bueno Para hacer la aceptación Y presentar los proyectos Bien O sea los compromisos Se cumplen La verdad que siempre En esta línea Siempre hemos tenido Muy claro Que la Consejería De Turismo Siempre ha cumplido Y encantadísimo La verdad que es un trabajo No es de ahora Llevamos varios años Con estas subvenciones Y nosotros Pues bueno Dispuestos A nuevos proyectos Y demás Entre ellos Uno de ellos Es lo que estamos planteando Mirar la posibilidad Que realizar El proyecto Del parking Del parking De Betancuria La idea del parking Y el tema Del mercado Es uno de los proyectos Que queremos plantear Con esa línea Con ese dinero Y bueno Y algunos proyectos Que tenemos De mejora De lo que es En la zona Del casco histórico Bueno Todo que redunde Precisamente En la mejora De Betancuria Y de sus infraestructuras Deportivas También Sí Nosotros estamos Ahora también Ahora estamos Con dos proyectos Con dos proyectos Que lo estamos haciendo Uno para Bicentenes Y otro para Betancuria Vamos a utilizar Los campos de lucha Los vamos a reconvertir La idea es que sigan Siendo campos de lucha Pero la idea Es techarlos Poner su gimnasio Y demás Para hacer distintas actividades La idea es que Se utilicen desde los colegios Y que esté techado Para utilizarlo Durante todo el año O sea Se puede hacer una lucha Se puede hacer Un tema de judo La idea es un poco Pues darle Que Betancuria Pues tenga Esos campos de lucha Que sigan siendo Campos de lucha Pero con más actividades Y bueno Pues tenemos dos proyectitos Que lo estamos realizando ahora Y la idea Pues bueno Después buscaremos La financiación Pero si tenemos muy claro Por la parte deportiva Donde vamos a ir invirtiendo Y mejorando Así que es verdad A sus dos vecinos Estamos hablando De David Montañez García Y Cristian Moséz Por ese torneo Pancho Camurria Este fin de semana Finalmente quedaron Subcampeones Campeones Para todos los vecinos De Betancuria Después de unos intensos días De lucha La verdad que sí La verdad que hay que felicitar A la selección A la selección que ha ido allá Que se lo ha currado La verdad que se lo ha currado Y nosotros en ese tema Pues la verdad que Felicitar a estos vecinos Que viven en Betancuria Pero bueno Pero son parte de la selección De Fuerteventura Y por supuesto Pues el ayuntamiento La verdad que para nosotros Es un orgullo Tener a esos representantes Que estén en el municipio de Betancuria Y que nosotros Pues la actividad De la lucha en Betancuria Es muy poca O sea muy poca Porque también somos muy pocos Pero sí que es verdad Que pues participan Con el municipio al lado Con Antigua Pues siempre El ayuntamiento Pues colaboramos En esta línea Por un poco Pues bueno Son actividades Que se necesitan Muchos deportistas Y Betancuria Desgraciadamente Pues no los tenemos Pero sí tenemos al lado El municipio de Antigua Que colaboramos con ellos Que siempre es lo que haga falta De los jóvenes Nos vamos a los mayores Ustedes sí tienen Un censo Que son personas De edad Ya más avanzada Estamos en momento De declaración de la renta Que nadie se olvide La renta Toca la puerta Y han ideado también Que haya talleres Incluso por videoconferencia Para acercarlo a las casas Entiendo Para que puedan Aquellos Que no cuenten Con más recursos Puedan conocer Las claves Para hacer su declaración Sí, Betancuria Hoy tenemos una población Muy envejecida En este caso Pues también intentamos Pues intentar Dar esos servicios Por desplazamiento Y demás Pues bueno En este caso Desde Asuntos Sociales Que es un poco Quien coordina Toda esta parte Pues bueno Esas iniciativas Pues vamos un poco Pues canalizándolos Para mejorar los servicios Lo que es En el municipio Bueno Quiero hablar Sobre El Romancero Para finalizar Esta entrevista Porque vuelve Vuelve un año más Van tres Van tres Tres ediciones Ustedes de una forma Muy valiente Pusieron en marcha Una cosa tan maravillosa Elegante Bueno Es que El Romancero Recuerdan Marcos Hormiga Domingo Rodríguez El Colorado Y tantos otros En ese convento De San Buenaventura Y lo hicieron En plena pandemia Con lo cual Ya era bastante Complicado Y se ha mantenido Y el amor Que tiene Marcos Hormiga Hacia esta iniciativa Y el cariño desmedido El tiempo que dedica Junto con el ayuntamiento Vale la pena ¿No? Siempre se queda un poco Con esa sensación De coincide con los días De Canarias Con tantos actos Y queremos llegar Al mayor número posible De la ciudadanía ¿Cómo se plantea este año Enrique? Este año Estamos haciendo una prueba Antes hacía noviembre Y la verdad Que tenemos problemas Problemas porque También es verdad Que las tardes Son más cortas En verano Y este año Pues hemos decidido Con Marcos Y con toda la gente Que colabora Que la verdad Que hay muchísima gente Que colabora Que muchas veces No se nombran ¿No? Este año Hemos decidido Hacerlo Lo hemos decidido Hacer este mes En parte para probar Queremos probar Si en verano Pues tenemos Otra manera Otra aceptación Y demás Sí que cada año Pues la verdad Que se va mejorando Marcos aquí Pues bueno Como todo el mundo Sabemos Es un genio ¿No? En este tipo De romances Y demás Y él es un poco Siempre quien Ha ido Pues trayendo Sus romanceros Nosotros por parte Del ayuntamiento Sí le hemos planteado Desde el primer día Que se incorpora A los colegios Él se viene Va a esos colegios Y un poco Pues intenta Transmitirle A esos niños El romance Para nosotros Importantísimo Importantísimo Porque no solamente Los romances Si nosotros tenemos El auto de reyes Y también es romance También Entonces nosotros Vamos buscando Esa cantera Esa cantera Que en Betancuria Siempre hubo Una tradición Muy grande De teatro Que no se pierda Y bueno Y aquí tenemos Pues bueno En estos días Ya empezaremos Sacaremos el programa Yo creo que ya En las redes Pues empezaremos A partir de hoy De mañana Empezaremos Y nada Y la idea es un poco Pues que la gente Pues acerque a Betancuria Este año Hemos cambiado Algunas cositas Estamos mejorando Queremos poner Incluso alguna guagua De Puerto Rosario Queremos poner Alguna guagua De Puerto Rosario Sabemos que es un poco Complejo Sé que tuvimos la ópera Que fue fantástica Hicimos la ópera Y se puso una guagua Y la verdad que Hubo un llenazo Tremendo en Betancuria La verdad que la situación De la ópera Pues Se metió un curro Tremendo Y fue algo Precioso Y fantástico Espectacular Espectacular Y la idea Este año Pues Cada año Vamos sumando Y este año Queremos poner Una guagua De Puerto Rosario Y de Sí que es verdad Que tenemos que Bueno Tenemos que concretar Porque Tenemos que apuntarse La gente Porque no sabemos Realmente Si una guagua Nos daría Pero bueno La intención Es intentarnos Cada año Mejorando Y trasladar Pues a las personas Que quieran Ir a Betancuria Tanto un viernes O un sábado A disfrutar De aquella zona Maravillosa Zona maravillosa Que defienden Sus representantes Como nadie Romancero Claro que sí 24 24 es la semana Justamente La semana Que nos va a llevar Hacia ya La semana previa Al día de Canarias Es decir Que hay tiempo Para disfrutar Del día de Canarias De los bailes De taifas De los diferentes Eventos municipales Entonces Esto sería 23, 24 y 25 Jueves, viernes Sábado y domingo Jueves Jueves, viernes y sábado Jueves, viernes y sábado Una cita Con este tercer Romancero Del que les vamos a hablar Mucho A lo largo De los próximos días Y que seguramente Marcos Ormiga También estará por aquí Para hablarnos Del contenido De este año Pero también Danzas Hemos visto El encuentro de danzas De las escuelas Importantísimo Que se hizo Frente a la iglesia De Betancuria Muy bonito Todos han agradecido Este espectáculo Entiendan Que para una mujer Como María José Guerra Que Una currante Bueno Saber que tiene Este escenario natural Este platón natural Pero vuelve la danza Las danzas del mundo A Betancuria Va a ser el próximo 23 de mayo Y se va a celebrar De 5 a 7 de la tarde También en esta plaza En esta plaza también Sí La verdad que Por actividades No es No, no Desde luego Desde luego Que hay veces Que la propia gente Está diciendo Y eso que tienen Un ayuntamiento Que tienen 3 personas Quiero decir La verdad que Hay que agradecerle A esos trabajadores La verdad que Tenemos unos trabajadores Que la verdad Que se merece Que se les agradezca Igual le podían pasar La receta a otros Digo La verdad que Son unos currantes Muy buena gente La gente siempre Están dispuestos Somos poquitos Y hay que Hay que romper una lanza Porque hacen de todo Importante Importante Que ahí pues Estamos todos a una Y el ayuntamiento La verdad que Somos poquitos Pero con muchas ganas De trabajar Se llevan bien Y están motivados Cosa que es Como si fueran 37 O sea que Y no hay más que ver Pues todas estas actividades De las que estamos hablando Y no hay más que ver El aspecto impecable Que tiene Betancuria En este momento Felicidades Enrique A ti y a todo el equipo Y Yo quería también Y Feaga ¿No? Feaga Que está ahí Que está ahí Que también estamos Pues ya Estamos trabajando también Pues bueno En participar Como todos los años Encantadísimos de estar Estuvimos en la feria En la antigua Matías pues bueno Nos invitó Como todos los años Desde la internet antigua Y la verdad que Me encantó Este año también La verdad que La participación Estaba muy bien Y la verdad que Que antigua Y bueno Antigua y el cabildo Y la ciudad Y el colectivo más vasca Pues se ha encurrado Una feria de artesanía Que ha estado muy bien Y bueno Yo creo que Por las perspectivas Que tenemos con el tema De Feaga Pues yo creo Que este año también Pues vamos a tener Igualmente ¿Sabes algo? Porque la verdad que Matías Van a mejorar Muchísimas Muchísimas instalaciones Y demás Y esperemos que bueno Que le salga bien Que tengamos suerte Porque la suerte de él Es la suerte de todos Efectivamente Ahí está Simplemente En Salini Y después pues yo quería decir Que ya Por parte de Bueno Una noticia Que nosotros ya Estamos luchando Muchísimo tiempo ¿No? Y ya por lo menos La parte técnica De lo que es El ayuntamiento De Tancuria Pues ya hemos pasado Los filtros ya Ya pues ya tenemos La parte técnica Por parte del cabildo Que está ya Sanjada Sanjada Ya esta semana pasada Nos han pasado Un escrito Donde toda esa parte Y ahora pues bueno Ahora luchar Porque el cabildo De Fuerteventura Que siempre Pues ponga Esas perras Y se licita El ayuntamiento Ya por lo menos La parte técnica Que era la que nos Teníamos nosotros Que llevamos años Luchando ¿La parte técnica De qué proyecto? Del proyecto Del ayuntamiento De Tancuria El ayuntamiento De Tancuria Acabáramos Acabáramos Ya la parte técnica Está completamente Pues preparada Para cuando El cabildo Que era conveniente Pues bueno Pues se licite Y demás Era muy importante Que llevamos 20 años 20 años Pero los últimos 3 años Pues siempre salía Cositas Por un lado y para otro Y ya pues definitivamente Ya cuenta con todos Los parabienes Con todos los parabienes Ya el cabildo Nos ha informado Entonces nosotros Encantadísimo Y ahora lo que falta Pues bueno Un poco pues Intentar quitar Esa mancha Que tenemos allí Esa mancha Terrible Arquitectónica Arquitectónica En Tancuria Que nos desmerece Todo el trabajo Que hay alrededor Que hay alrededor Y bueno pues Bueno se va consiguiendo Por lo tanto Veremos esa obra Veremos esa obra Y por supuesto Con la colaboración Yo siempre lo digo Betancuria Siempre estamos abiertos Con la colaboración De Cabildo Gobierno Canaria Nosotros Una cosa que tenemos Muy visto Es que nosotros Nosotros pasamos muy mal Cuando llegamos al ayuntamiento Y nosotros trincamos Hasta el último duro Y siempre estamos En todas las subvenciones Una cosa Que aprendimos Cuando no había Lo seguimos haciendo Nos presentamos A todas las subvenciones Había por haber Porque es una manera Es verdad que lleva Muchísimo trabajo Porque las subvenciones Hay que tener personal Y el personal Tiene que estar siempre pendiente Pero siempre estamos Nosotros estamos abiertos A cualquier subvención Para mejorar Lo que es el municipio Bueno pues ahí está La presentación de proyectos Que es verdad Que son muy tediosos Muy complejos Muchas veces Pero que hacen Que ese presupuesto Tenga algo más de dinero Porque ustedes Parten de lo que No son continuistas Quiero decir Buscan otras fuentes De financiación Para mejorar El ayuntamiento Bueno pues nos arreglamos Por esa superación Por fin después de 20 años De la parte técnica Del ayuntamiento De Betancuria Ahí es nada Vamos a batir un Guinness En cuanto a oficinas técnicas En cuanto a agilidad Y eficiencia De las oficinas técnicas Pero hay que recordar Que el ayuntamiento No es solamente La sede consistorial Donde se van a atender A los vecinos Sino que es un edificio Polivalente Va a ser un edificio Polivalente Para todo Absolutamente todo Talleres Conferencias Etcétera Y por supuesto Ahora pues La idea que tiene El ayuntamiento Es dedicar Esas instalaciones A otro tipo Tipo museístico O tipo Darle algo Que Betancuria Pues bueno Más actividad Donde los vecinos Y los ciudadanos Puedan ir a Betancuria Y ver cualquier Cualquier actividad Que se pueda realizar Durante la semana De acuerdo Enrique Cerdeña Muchas gracias Por todo esto Que nos ha venido a contar Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes La verdad que desde el ayuntamiento De Betancuria De la corporación Agradecer Agradecer Que nos hayan invitado Y por supuesto A los compañeros Los compañeros Que están conmigo Que la verdad Que detrás también Porque ahí el concejal Tiene que trabajar Con el concejal Porque la mayoría No tenemos técnicos En Betancuria No hay técnicos Los técnicos Hacen de todo Y no tenemos Esos técnicos asignados ¿Cuántas personas Trabajan en el ayuntamiento De Betancuria? Yo por ejemplo En cultura Hay una persona sola Solo una persona Solo una persona De cultura Y lleva toda la parte cultural Todo esto De lo que estamos hablando Y desarrollo local Tenemos una persona sola También Que es que Que gestiona Toda la parte De subvenciones Y después Bueno Después tenemos Dos técnicos Que llevan Toda la parte Y después bueno Después tenemos Tenemos intervención Y tenemos La verdad Que somos un equipo Un equipo Muy estructurado Y la verdad Menos de 10 personas Para un ayuntamiento Que tiene esta actividad Y encantadísimo Yo por lo menos Pues la verdad Que estoy muy orgulloso De esos trabajadores Enrique Cerdeña Gracias Felicidades por tan buen trabajo Gracias Bueno O ejemplos De cómo se puede gestionar Cuando uno está motivado Hacemos una pausa No hemos terminado Les decíamos hoy En el sumario Mientras hablábamos Con Miguel Ángel Grafiña Que hay un problema Ahora mismo Con la suspensión Del servicio de hemodiálisis En la zona sur Hoy nos lo cuenta Y da explicaciones Y argumentos El director de área Tomás Marcial Pérez Más información www.mesmerism.com 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 Más información www.mesmerism.com